La pareja de adolescentes oriundos de Hernandarias que eran intensamente buscados desde este martes fue localizada en la ciudad de Santa Fe. Se trata de una menor de 16 años y un chico de 15. Consenso en Cámara Baja. El proyecto de ley de presupuesto 2018 fue aprobado por unanimidad en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados. Se hicieron presentes movimientos feministas y sociales que cuestionaron al diputado Daniel Koch. Nuevos billetes. El Banco Central confirmó que a principio del próximo mes lanzará los nuevos billetes de mil pesos. Serán de color anaranjado, rojo y amarillo y tendrán la imagen de un hornero. Controles por pirotecnia. La comuna delineó actividades de concientización e inició los controles para sancionar a entidades que la utilicen. Paraná se sumará a otras tantas localidades entrerrianas que desde hace tiempo trabajan en su prohibición.